En el Consejo Nacional de Morena es ya la separación del cargo de estos aspirantes. Sí, cuando ya se presenten formalmente las renuncias, se ha anunciado que hoy... Corre la Secretaría de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. Y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard. Y también esta semana seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los dos muy buenos servidores públicos que ahora van a participar. Y seguramente la jefa de gobierno va a hacer lo propio, el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y si lo apoya su partido para participar, pues va a pedir licencia. En este caso, es renuncia. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores, coordinadores de la transformación. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que México sea de todos. Esos son ideales, son principios. El no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, eso es lo que se tiene que poner por delante. Y no el interés personal, por legítimo que sea. Y eso de un lado, repito, o de otro. Entonces, qué bien que ayer me informaron que por unanimidad, es decir, todos aprobaron las reglas. Y ojalá así suceda en el flanco derecho. Y no les voy a cobrar derechos de autor. Presidente. Entonces, sí es importante lo de la unidad. Y es importante que se defienda el proyecto. Por eso también la lealtad. Es otro término que se debe de analizar a profundidad. Porque la lealtad en política a los hombres, a las mujeres, es relativa. No es de verdad. La lealtad, que es auténtica, es la lealtad al proyecto, que nos una. Que actuemos unidos, leales, a un proyecto, no a una persona, hombre o mujer. Porque esa lealtad, además, es de mentira.